Hay gente que se junta para hacer un partido, una agrupación, un movimiento. ¿Para qué? ¿Para chorearse el gobierno local, regional o nacional? Yo creo que está absolutamente claro para todos, bueno, excepto tal vez para los propios políticos, ¿no? Que no vamos a ninguna parte, si vamos a, me refiero a ninguna parte como país, no tenemos ningún destino cierto, si lo dejamos en manos de los políticos, de los que hoy hacen la política, porque ya sabemos lo que son. Entonces, es absolutamente necesario, es indispensable, que no solamente nos limitemos a decirle las cosas claras a los políticos sobre lo que son, sino que iniciemos un proceso serio de construcción de lo que debe ser el gran proyecto nacional para construir el Perú que todos queremos, que todos queremos incluso, más allá de las diferencias ideológicas que puedan separar circunstancialmente a unos de otros. Es decir, hay objetivos comunes como país que son compartidos por todos en el momento en que se pone sobre la mesa de discusión, los problemas reales y las alternativas que hay que dar a lo mismo y las oportunidades que tenemos y cómo aprovecharlas. De repente, cuando uno empieza esa discusión, se da cuenta de que no importa quiénes sean los interlocutores, mientras estos representen a alguien en la sociedad, mientras sean académicos honestos, mientras sean emprendedores, mientras sean empresarios comprometidos con su país, mientras sean líderes sociales, vamos a coincidir en lo que hay que hacer. Lo que nos impide el tapón que impide pasar desde esta situación de extraordinarias oportunidades por enésima vez como país, ¿no? Y la absoluta incapacidad, incompetencia de la clase política y su corrupción, es decir, esta contradicción entre cómo podemos tener algo tan grande en las manos y no ser capaces de hacerlo es porque hemos dejado en las manos equivocadas la capacidad de decisión. Pero yo creo que por eso es tan importante que en el Perú, es decir, porque lo que estamos hablando no es de problema ni de indignación, estamos hablando de ideas. ¿Cuáles son las ideas con las que vamos a conducir el destino del país? Y en el Perú se ha discutido muy poco de ideas en los últimos años. Y yo quiero, y no manejamos con responsabilidad y con seriedad la información de qué es lo que tenemos, qué es lo que tiene valor y qué es lo que no. Entonces lo que yo les propongo, el esfuerzo que yo estoy tratando de hacer hace muchísimo tiempo desde este espacio, es dejemos del lado del fango, dejemos del lado la polarización y empecemos a discutir no solo los problemas reales, sino las soluciones reales para los problemas del país y busquemos los mecanismos que nos permitan escoger a los mejores para que se hagan cargo de la conducción del país, de tomar las riendas de nuestro destino como nación. Pero insisto en que esto tiene que partir de entender lo que nos ha pasado, por Dios, ya nos olvidamos. ¡Exitosa! ¿Ustedes saben cuánto fue la inflación en el Perú el año 1990, cuando terminó el primer gobierno Alan García? Les voy a dar el número. 7.649 y pico. 7.650 por ciento anual. Según el Instituto Peruano de Economía en esos días, ellos calculaban que con una inflación aproximada de 400 por ciento mensual, más o menos cada 12, 13 días, para que se den una idea, sobre todo los jóvenes, ¿ah? Que van a votar y que van a ser determinantes y que además van a tener que cargar sobre sus hombros la conducción del destino del país. Cada 12, 13 días las cosas costaban, no, 10 por ciento, no, el doble, el doble. La economía estaba simplemente quebrada. Éramos unos apestados, nadie quería poner un dólar porque encima éramos un país perro muertero que no pagaba sus deudas, la deuda externa ni la deuda interna, lo jubilado. Es decir, los niveles de corrupción habían llegado a límites simplemente extremos. El aparato del Estado era un instrumento, una especie de agencia de empleos, ¿no? Donde te contrataban no en función de tus capacidades y cualidades para ejercer el cargo, sino por tus compromisos políticos y tus enganches. Es decir, la situación era catastrófica. Ningún gobierno en la historia de Sudamérica se ha parecido tanto al del chavismo como al primer gobierno, Alan García. Y eso es verdad. Y de eso felizmente logramos salir. Y yo sé que esto supone un gran esfuerzo sobre la gente que es rabiosamente antifujimorista. Sí, sí, señor. Fujimori hizo cosas que debían hacerse en ese momento y que ni siquiera las propuso él. Porque no llevó a la práctica sus ideas, llevó a la práctica a media, con su propia interpretación de lo que fue el proyecto del Movimiento Libertad, que fue tal vez el esfuerzo más significativo. Y yo no soy un ultraliberal ni nada por el estilo. Y podría hacerlo. Pero el mérito que tuvo el Movimiento Libertad fue reunir no solamente a gente que no tenía experiencia política, pero que estaba comprometida con su país, que tenía ideas sobre cómo enfrentar los problemas del país y que estaba dispuesta a comprarse el pleito de construir el país y de generar una nueva clase política en el Perú. Y eso lo que produjo no fue solo la reunión de gente que nunca antes había hecho política, sino la generación de un movimiento que según las encuestas ganaba en primera vuelta con el 70% de los votos a las elecciones. Si el señor Vargas Llosa hubiera tenido la inteligencia de ir solo a las elecciones y no aliándose con el pasado, con el PPC y Acción Popular como hizo. Y si no se hubiera vuelto a equivocar cuando perdió las elecciones ante Fujimori y en vez de sostener el Movimiento Libertad como un partido poderoso que peleara por sus ideas, que siguiera reclutando sobre todo a la gente más jóvenes y que le diera al país una perspectiva distinta, simplemente se fue, renunció, no le gustó lo que había pasado y el Movimiento Libertad terminó desapareciendo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el gobierno de Fujimori? ¿Qué hizo? Cosas que había que hacer. Él o quien fuera quien estuviera en el gobierno. No podíamos seguir con esa hiperinflación. El Banco Central de Reserva no podía seguir siendo una máquina de emisión de billetes para cubrir las necesidades de la sociedad de una manera artificial, generando inflación y generando y extendiendo la pobreza de una manera simplemente insoportable. No podía seguir manejándose la economía de esa manera con empresas públicas absolutamente ineficientes y corruptas. Y ahí también en las soluciones se cometieron errores. Estuvo muy bien independizar al Banco Central de Reserva como es hoy, que los políticos no le pueden meter la mano, sino que nos cuida las espaldas financieras y económicas como sociedad. Estuvo muy bien el proceso de privatización, estuvo muy mal como se hizo. Regalamos empresas públicas, privatizamos empresas que no debieron ser privatizadas. Es decir, se hizo la cosa a la loca porque la razón es bien simple. No era su plan. Se estaban robando un plan ajeno para hacerlo. Pero sobre todo, es decir, se abrió la economía y eso estuvo muy bien. Abrir la economía al mundo. Se pagó la deuda externa y se programó el cumplimiento de obligaciones y estuvo muy bien, pero estuvo muy mal no hacer lo mismo con la deuda interna, con los jubilados, con los fonavistas. Esta historia de los fonavistas viene desde allá. No ha aparecido ahorita. Entonces, se hicieron cosas importantes que transformaron la vida nacional, que atrajeron la inversión extranjera, por ejemplo, pero que nos enfrentamos en ese momento, aunque parezca mentira, a los mismos problemas de hoy que yo en estos días que he estado fuera y he estado tratando de investigar un poco sobre nuestra historia. Son los mismos problemas que tuvimos hace 200 años. No tener un proyecto nacional. Es decir, abrimos la inversión. Gringo, canadienses, franceses, españoles, mexicanos, chinos, traigan su plata al Perú. Ya, pero ¿cuál es nuestra propuesta? ¿Qué queremos hacer con nuestros propios recursos? ¡Mi idea! ¡Mi idea! ¿Cuál va a ser el papel que le asignamos al Perú en el concierto de la economía mundial? ¡Sólo Dios sabe! ¡Nosotros no! Y así enfrentamos la situación. Y pese a todos los errores y deficiencias, la certeza, es decir, la corrección de algunas medidas que permitieron una revolución en la vida nacional. La inflación desapareció. No sabemos lo que es la inflación los peruanos hace décadas. No conocemos eso que agobió hasta hace poco a los argentinos y enloquece a los venezolanos. Para nosotros ya no es un problema. Desde el año 1990 o a partir del año 1990. Y un hecho que ocurrió gracias a la apertura de la inversión, gracias al aumento de los ingresos que esto generó, sobre todo por el desarrollo de la explotación del mineral de una manera expansiva, fue el crecimiento del presupuesto de la República. Y yo quiero insistir sobre esto, porque yo creo que acá hay un asunto clave. ¡Clave! Fíjense ustedes, ¿ah? No lo voy a comparar con el año 89, porque a los soles actuales, si el presupuesto último de Alan García llegaba a los dos millones de soles, dos millones, ¿ah? No estoy exagerando. Dos millones de soles era lo que había para... Por eso en las oficinas públicas al mediodía apagaban la luz, mandaban a la gente a su casa porque no había para sostener la energía. Mandaron a los policías a que se busquen chamba. Un día chambeas en la policía y otro día búsquete en la calle, hermanito, porque no es para pagarte. Así estábamos, pero en fin. A lo que voy es que el presupuesto de la República, es decir, el dinero que tenemos para gastar, para resolver los problemas de los peruanos, el año 2000, o antes incluso, el año 92 ya era de 6.900, casi 7.000 millones de soles actuales. El año 95 ya estaba en 21.840 millones de soles. El año 99 era 31.947. El año 2000 era 34.000. Y no la voy a hacer larga. En este momento es 240.000, más de 240.000 millones de soles, por Dios. Tenemos siete veces más plata que hace 23 años. ¡Siete veces! Entonces, y sin plan, ¿ah? Sin un proyecto nacional. Simplemente como resultado de que los minerales suben, de que hay inversión, sobre todo minera, lo cual se ha sumado a la agroexportación y ya ha mantenido la pesca y algo hemos tenido de turismo, pero hemos tenido ingresos que han permitido que se multiplique la capacidad de gasto del Estado peruano para resolverlo, la situación de nuestros ciudadanos. Y miren cómo estamos. Es una vergüenza. Uno cruza la frontera peruana hacia cualquier lado y da vergüenza. El Estado en el que estamos. ¿Y por qué estamos así? Porque ha primado la dedocracia, ha privado la improvisación, ha privado la manipulación política en el manejo de los recursos públicos y ha primado la corrupción cada vez más. De una manera cada vez más descarada, cada vez más desembozada, cada vez más explícita, el ejercicio de la política se ha convertido en la vía para tomar el control del aparato del Estado y robarse todo lo que sea posible. La política se ha convertido cada vez más en una actividad delictiva en el Perú, en una forma de organización criminal. Yo decía hace unos días, así como hay gente que se junta para secuestrar y son una organización criminal de secuestradores, hay gente que se junta para hacer un partido, una agrupación, un movimiento. ¿Para qué? ¿Para chorearse el gobierno local, regional o nacional? Son igual de delincuentes. Entonces, si no empezamos a cambiar esto, es decir, si no somos conscientes, y fíjense ustedes, eso es uno de los grandes defectos de Fujimori, porque yo creo que hay que... En el tema de Fujimori ya fue. Él no se ha dado cuenta, ni se quiere dar cuenta, pero ya fue. Ingeniero Fujimori, si usted hubiera sido electo, y yo sé que me está escuchando, si hubiera sido electo senador cuando lanzó su candidatura desde Chile, no le hubiéramos visto la nariz, porque usted reclamó la nacionalidad japonesa, usted regresó al Perú porque no le quedaba otra. Bueno, porque lo extraditaron, dicho sea de paso, pero se acordó que era peruano porque no le quedaba otra, porque en Japón la política le cerró las puertas. Esa es la verdad. Su rol en la historia fue el que fue, punto, se acabó y vamos a las cosas nuevas. Vamos a recoger las cosas que este señor hizo bien, vamos a corregir lo que hizo mal, pero sobre todo, hay que hacer lo que no hizo, por Dios, ¿por qué es tan difícil esta reflexión? Que no puede ser fanática, no puede ser enfermiza, no puede ser, no sé por qué nos cuesta tanto. Y lo mismo había que hacer en su momento con Velasco, porque Velasco hizo cosas que había que hacer, pero que las hizo mal. Había que hacer reforma de la educación, le hizo mal. Había que hacer reforma agraria, la hizo mal. Había que hacer reforma y proyecto industrial, y lo hizo mal. Entonces, yo creo que estamos en un momento realmente decisivo de nuestra historia nacional. Y que lo que tiene que pasar hoy es algo que no ha pasado nunca. Que la sociedad peruana empiece a organizarse, a agruparse y a ofrecerle una alternativa a los ciudadanos. Y no estoy hablando de políticos. Yo creo que la sociedad de industria, la CGTP, la Cámara Peruana de la Construcción, la Federación de Construcción Civil, los gremios de las cámaras de comercio de todo el país, las juntas de usuarios de riego, las asociaciones de agricultores, los emprendedores que mueven el 80% de la economía, que dicho sea de paso la mayor parte de ellos están representados en la sociedad nacional de industria. Toda esta gente tiene que juntarse con los colegios profesionales, con las facultades de las universidades para generar un gran proyecto nacional y generar desde ahí la construcción de una nueva clase dirigente en este país. Porque si no, lo que nos va a pasar es que dentro de 50 años o no sé cuántos, nuestros descendientes llorarán la tragedia nacional de que por enésima vez, por enésima vez en su historia, los peruanos perdimos la oportunidad de enrumbarnos en el camino hacia el primer mundo que no es otra cosa que vivir en democracia, en mutuo respeto, organizando la explotación de nuestros recursos para que todos se beneficien. Algunos serán ricos, por supuesto que sí, pero no a costa del empobrecimiento de los otros, sino que el progreso de la sociedad, el acceso a la educación de calidad, de la salud de calidad, de los servicios, de las posibilidades extraordinarias que ahora la comunicación van a ser para todo. No es tan complicado que empezamos a hacer alguna vez y después de más de 200 años de habernos proclamado como república hacer lo que hace rato debimos hacer. No tenemos derecho, sobre todo los que somos más grandes, no tenemos derecho a permitir que otra vez ocurra en el Perú lo que ya sabemos que ocurrió tantas veces y en qué termina, en la desgracia nacional que estamos viviendo el día de hoy. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa la voz que integra al Perú.